Música Juntar en Isota y una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Yona Todos la conocen con el apodo de Yona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario malos bailes y se compró una botella Diario malos bailes y se compró una botella Arrecha, arrecha, arrecha Y la chota luego le gusta bailar Y la chota luego le gusta bailar La gente en la mina y ella empezó a gritar La guapa bochona nadie se puede igualar La guapa bochona nadie se puede igualar Y la chota se mueve y la gente le rica Mejor que la chota para la carita Y la chota se mueve, arrimo que le toque Ellos ganan de todo, mi campeón y un trope Y arriba yo, mi papá Y arriba los cabrones Y arriba los novios Para Gilberto Bernal Lidio Mari de las Mesas Guerrero Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Yona Todos la conocen con el apodo de Yona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compró una botella Y arriba los bailes y se compró una botella La guapa bochona con la primera canción Y la chota luego le gusta bailar Y la chota luego le gusta bailar La gente la minta y le empieza a gritar La guapa bochona nadie se puede igualar La guapa bochona nadie se puede igualar Y la chota se mueve y la gente le rica Mejor que la chota para la carita Y la chota se mueve, arrimo que le toque Ellos ganan de todo, mi campeón y un trope Eso, zapatéle, eso, a ver que se vea Denle un trago a la chela porque ya tiene una hora Con esa chela en la mano Bébale, bébale, eso Ahí llegó, porque lo mandaron solicitar Se llama la María Teresa, dice Eso, eso, eso Anda 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 Bózalo Muévelo, muévelo, muévelo María Teresa tiene ganas de compasar Cuando suene el merengue empieza a revolar María Teresa tiene ganas de compasar Cuando suene el merengue empieza a revolar Y el negrito Vicente es un no pa' bailar Y mi compadre Clemente es un no pa' gozar Y el negrito Vicente es un no pa' bailar Y mi compadre Clemente es un no pa' gozar Para el mero toro de la familia Gallardo Don Margarito Que se encuentra en su casa En su casa María Teresa baila Merengue a mami chau También baila guaracha y zapata burro Sáquese María Teresa baila Merengue a mami chau También baila guaracha y zapata burro Y el negrito Vicente es un no pa' bailar Y mi compadre Clemente es un no pa' gozar Y el negrito Vicente es un no pa' bailar Y mi compadre Clemente es un no pa' gozar Ahora chavo Agárralo, abrázalo, abrázalo, abrázalo Es su cumpleaños, abrázalo Y el negrito Vicente es un no pa' gozar Y el treco de시면 Ahora chavo, llevo la competencia Y otro chaparrito Y otro chaparrito Y otro chaparrito